Los departamentos y el ministerio de Hacienda gestionarán recursos que permitan solventar problemáticas en la salud de las regiones. En junio distribuyen unos recursos, 200 mil millones de pesos, que son unos aportes que se tienen allí y que nos van a distribuir para ayudarnos a los departamentos a pagar el no post. En su calidad de Presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, la Gobernadora Lilian Francisca Toro le pidió al Ministro de Salud Alejandro Gaviria estandarizar los medicamentos del no post. Se van a hacer unas mesas técnicas para poder lograr estandarizar los precios de los medicamentos y así de esa manera nosotros en los departamentos cuando vamos a pagar el no post no gastemos en exceso los recursos. Los recursos que deben los departamentos por el pago del no post asciende a más de un billón de pesos. Hay un billón de pesos que estamos debiendo las entidades territoriales de no post a las EPS y pues de verdad nosotros las entidades territoriales no tenemos como pagarlas. Para los próximos días se buscará una reunión entre el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y los gobernadores del país en la que se planteará que las entidades territoriales puedan disminuir los recursos del pago al régimen subsidiado. Gracias por ver el video.